En un sistema que está endeudado, pongamos un Estado, en el caso de España, que únicamente las agencias de notación lo que notan es la capacidad de crecimiento de un país. Trato de explicarlo rápido, pero es exactamente así. Las agencias de notación, que evidentemente estamos en contra de la dictadura de esas agencias de notación, una de las utopías sería borrar, prohibir las agencias de notación, prohibir que ejercen en Europa las agencias de notación. Y esas agencias de notación que no vieron venir la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, la crisis de las subprimes, que calificaban de triple A a los bancos que estaban llevando a cabo las subprimes y que provocaron la crisis actual, por consiguiente que no tienen competencia. Pero, digo, esas agencias lo que califican es la capacidad de un país a crecer. ¿Por qué? Porque si un país crece, produce riqueza, y por consiguiente el Estado cobra tasas e impuestos y con lo que cobra puede pagar su deuda. ¿Entienden? Porque lo que hacen las agencias es aconsejar a los inversores, a quien le presta al Estado. ¿Qué fiabilidad tiene este Estado, que es el que pide prestado? Los que van a prestar, los inversores, quieren saber qué fiabilidad tienen. La máxima es triple A. Bien, entonces, ¿qué fiabilidad? La fiabilidad depende del crecimiento. Pero, a la vez, otras instituciones, esto son las agencias de notación, pero el FMI o el Banco Central Europeo ahora, ¿qué le dicen al Estado? Que tiene que reducir el presupuesto, reducir el número de funcionarios, los servicios públicos, el catálogo que sabemos del ajuste estructural. Lo que hace que, evidentemente, se paraliza la actividad económica, se asfixia la actividad económica y el país no crece. Al contrario, en la medida en que en Europa el crecimiento depende en gran parte del consumo. Si la gente no consume, no hay crecimiento. Y, evidentemente, en un país en el que hay más de cuatro millones de parados, en el que hoy se están recortando centenares de millones o miles de millones de euros, no puede haber crecimiento. Consecuencia de ello, el plan que edita, el plan de austeridad y de ajuste, hace que no hay crecimiento. Las agencias descalifican al país. De triple A pasa a doble A, más o menos, como ha hecho anteayer. Y estamos en la paradoja de que cuanto más se aplica el ajuste, cuanto más se aplica la austeridad, menos crece el país y más lo descalifican. Lo que hace que el país se endeuda más, porque paga los intereses de su deuda a tasas más elevadas. Y, por consiguiente, evidentemente lo poco que gana tiene que devolverlo en forma de intereses. O sea que estamos ante una situación en la que el enfermo, que es el Estado, le están aplicando un diagnóstico que lo va a curar. Pero cuando esté curado, estará muerto. Se morirá curado. ¿Verdad? Se morirá curado. Pero se morirá. Y entonces, esto no funciona. Vemos que no funciona en Grecia, no funciona en Portugal, no funciona en España, no funciona en Irlanda. Cuanto más se aplican los planes de austeridad, más se agrava la situación del país. Entonces, es evidente, para ir en el sentido de lo que usted decía y de lo que decía Lula, que la salida no consiste en aplicar recetas económicas elementales, porque no funcionó en América Latina. ¿Qué hicieron los países de América Latina para salir de la cuestión de la deuda? ¿Qué hizo Argentina? ¿Qué hizo Ecuador? ¿Qué hicieron otros países? ¿Qué hicieron otros países? Sencillamente, no pagaron su deuda. No la pagaron. Y les voy a decir un secreto. ¿Quiénes son...? ¿Quiénes...? 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 Cuando se dice España tiene una deuda de tanto, una deuda pública de tanto, ¿la tiene cerca de quién? ¿Quién le ha prestado el dinero ese a España? ¿Ustedes tienen la respuesta? Son los bancos españoles. En un país, cuando un país... Primero, en Europa se cambiaron las reglas. Es decir, normalmente, normalmente, en los países había un banco central, que era un banco público, ahora ya no hay bancos públicos, había un banco público que era el que hacía la moneda. Ahora, los Estados no pueden hacer moneda y no tienen banco público. Solo Estados Unidos tiene. Bien. Y, por consiguiente, el Estado no puede hacer moneda y no tiene banco público que le preste. Porque cuando es el banco público, el Estado le pide al banco público y le presta a 0%. Mientras que en Europa ahora se obliga a los Estados a pedir prestado, a pedir ayuda, a pedir crédito, a los bancos privados. Y en todos los países, en todos los países, esencialmente, quien presta al Estado son los grandes bancos de ese país. La deuda francesa es de los grandes bancos franceses. La deuda griega son los grandes bancos griegos. Ahora, lo que ocurre es que los grandes bancos griegos pertenecen a bancos franceses y alemanes. Grandes bancos griegos griegos no hay. Entonces, igual que la deuda de Portugal, una gran parte de la deuda de Portugal la tienen los bancos españoles. Porque son los que han prestado. Porque los bancos portugueses, en parte, pertenecen a los españoles, a los bancos españoles. O sea, que, ¿para qué se está sacrificando a la población? Para devolverle el dinero al Santander, al BBVA, a la Caixa, etc. Oiga, pero si ellos son los culpables de la crisis. Entonces, en definitiva, ellos son los que nos han metido en la crisis. Ustedes observan que siempre se nos dice no, no, hay que pagar la deuda. Hay absolutamente que pagar la deuda. Pero no se nos dice a quién. Pero el 80% de la deuda son los grandes bancos españoles. Técnicamente es así. No estoy haciendo demagogia. Les estoy diciendo exactamente como es. Porque no hay banco central. El Banco Central Europeo tiene prohibido, prohibido, prestarle a los Estados. Y actualmente se les ha permitido un poco, pero aún no se les permite prestarle lo suficiente, evidentemente. O sea, que estamos en una situación, por eso hoy, hoy se dice, quizá hoy o quizá mañana, habrá una decisión entre Sarkozy y Merkel para recapitalizar a los bancos europeos. ¿Por qué? Porque son los bancos europeos los que tienen la deuda de los Estados. Y hoy sabemos ya que Grecia no va a pagar. No puede pagar. Escuchen bien lo que digo. Grecia no pagará 100% de su deuda. No puede. Y como no se le ha querido ayudar al principio, cuando se podía, ustedes saben que el PIB de Grecia, el PIB, es decir, toda la riqueza producida en un año de Grecia, es apenas 2,5%, 2,5% del PIB de la zona euro. No de la Unión Europea, de la zona euro. Apenas 2,5%. O sea, cuando hace año y medio empezó lo de la deuda griega, si se le hubiese ayudado inmediatamente, no habría problema. Pero Alemania quiso castigar a los griegos, moralmente castigar. Es decir, no se aceptó la idea de que Grecia, los griegos, hayan vivido por encima de su capacidad, más de lo que podían. Entonces, se ha querido castigar, se ha querido sancionar a los griegos por haber vivido bien. Oye, por haber vivido normal. Entonces, ahora se les quiere castigar. Sin embargo, observen dos cosas, dos cosas, sobre Grecia nada más. Miren, desde que empezó la crisis griega, se estima que en Grecia hay mucho capitalista, evidentemente, y sobre todo los grandes armadores, como saben ustedes, los grandes armadores europeos son griegos. Recuerden a Niarchos, a Onassis, toda esta gente, ¿verdad? Bien, desde que empezó la crisis griega, se estima que los capitales que han huido de Grecia hacia Suiza, esencialmente, son tres veces superiores a la deuda de Grecia. O sea que Grecia tenía el dinero para pagar, pero ahora los capitalistas se lo han llevado. Segundo, ¿cuál es el primer puesto del presupuesto griego? Grecia, ¿a qué destina su dinero cuando gasta? Hay la educación, la salud, la agricultura, los transportes, etc. ¿En qué sector en el presupuesto público griego se gasta más? Es en el sector, como ustedes saben, de la defensa nacional. Cosa absurda. Hemos dicho antes que no puede haber ninguna guerra en Europa, ellos tienen el conflicto con Turquía, pero eso hace que ese puesto no se ha tocado, se ha reducido todo en materia de servicios públicos, en materia de función pública, etc. Se ha aumentado toda clase de precios, se han aumentado los impuestos, se han aumentado los impuestos sobre la renta, etc. Pero no se ha tocado la defensa. Y ahora, planteémonos la pregunta siguiente, la defensa, pero ¿a quién le compra a Grecia su material militar? ¿A quién le compra a Grecia sus aviones, sus barcos, sus misiles? ¿A quién? A Alemania y a Francia. Que son los dos países que efectivamente están preocupados por la cuestión de la deuda a Grecia, pero que a la vez no le han ayudado de manera particular y que le impiden que rebaje el presupuesto de la defensa porque quiere que se pague a sus industrias armamentísticas. O sea que la cosa es bien complicada y que mientras propongamos soluciones técnicas económicas no saldremos del asunto. Hay que darle una solución política. Y, repito, Argentina decidió no pagar la deuda y miren cómo está Argentina de bien. Argentina lleva 10 años creciendo a 9%. Argentina ha crecido más en estos últimos 10 años que España en los últimos 30 años. Por consiguiente, no hay que aceptar todo lo que nos proponen. Yo creo que efectivamente la voluntad política existe y es indispensable que esta voluntad política tenga el apoyo de la ciudadanía. El movimiento 15M puede cambiar las cosas. Sí las puede cambiar, pero primero es al propio movimiento a decidir si quiere tener líderes políticos, si quiere organizarse políticamente. No creo en este momento que sea el deseo del movimiento. No lo creo. El movimiento está teniendo un funcionamiento democrático muy diferente y, digamos, más necesario, porque vivimos en un sistema democrático muy vertical y el movimiento quiere tener un funcionamiento democrático mucho más horizontal, con lo que llamamos una democracia participativa, que precisamente es una de las utopías también que se pueden alcanzar. en vez de democracia solo representativa, mantener la representativa más democracia participativa, que es posible. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que cuando un dirigente político que ha sido elegido sobre un programa decide de cambiar completamente su programa, decide de hacer lo contrario de aquello para lo cual ha sido elegido, pues no puede hacerlo sin consultar a la ciudadanía, porque la ciudadanía no le ha votado para eso, no le ha dado un cheque en blanco para que durante cuatro años haga lo que quiera, le ha dado un cheque para que haga lo que ha prometido en su campaña electoral, pero si hace lo contrario de lo que ha prometido, tiene que, si, digamos, en un sistema realmente democrático, tiene que consultar a la ciudadanía. Eso es democracia participativa y el movimiento está en esa perspectiva, digamos. Pero sí que el movimiento puede, si consigue, si consigue crear una masa crítica en torno a sus ideas, si consigue sintetizar sus ideas, realizar un programa, si también acepta esta idea, pero digo, es al movimiento decidir, el movimiento, como saben, funciona en forma de asamblea. Y si el propio movimiento decide de hacer política, por el momento, el sentimiento que tenemos cuando observamos el movimiento, cuando conversamos con algunos dirigentes y con algunos miembros del movimiento, es que la política, la propia palabra política, el propio concepto, la propia actividad de política, es algo que se ha vuelto tan, digamos, tan indeseable que ellos no desean integrarse en la política. Pero las cosas solo se pueden cambiar desde la política. Y por consiguiente, la idea está en cómo se pasa de un movimiento que ha funcionado como un despertador de la sociedad, que ha puesto realmente de relieve muchas de las cosas que no funcionan, cómo se pasa de esa función de despertador a la función de organizador mediante el control del poder ganado democráticamente. Este es un problema extraordinariamente complicado, pero que no es imposible.